Noticias de la Semana Noticias de la Semana Noticias de la Semana Uno de los panelistas invitados al primer simposio municipal de lactancia materna fue Jairo Osorno, director médico del Centro de Lactancia Materna de la Fundación Valle del Lili. El profesional fue más allá de las recomendaciones básicas durante el proceso nutricional. Durante los últimos años hemos venido hablando de ventajas de lactancia materna y la gente ya sabe cuáles son. Entonces no queremos seguir en el mismo plan y que cuando las madres necesitadas de apoyo acudan a un profesional de salud o a cualquiera que les quiera ayudar, la gente le siga hablando de ventajas y no sepa cómo actuar. Noticias de la Semana Todo el proceso de lactancia. Señaló que el ciclo de lactancia termina cuando el niño o la niña cumple los dos años de edad. Los seis meses, ese es un mensaje que sí queremos repetir, son seis meses de lactancia exclusiva, pero la lactancia que estamos recomendando es mucho más larga. Estamos recomendando muy buena introducción de alimentación complementaria, alimentos variados, en consistencia, en origen, en color, adaptados a la cultura del medio, pero que esos niños junto con esa alimentación continúen amamantando hasta los dos años o más. Las ventajas, las ventajas ahí nuevamente, para repetir algo que ya hemos repetido, dependen de la duración de la lactancia. En medicina todo lo que es factor de riesgo y todo lo que es factor protector actúan de una u otra manera, con factor protector o factor de riesgo según el tiempo que usted esté expuesto a un factor protector. No es lo mismo que usted se fumó un cigarrillo en su juventud o una persona que se fumó un paquete durante todas las semanas, durante varios años. Ese tiene mucho más riesgo de hacer todas las formas de cáncer y de pasárselo a los que están en su ambiente. Lo mismo, no es lo mismo lactar durante unos meses, a lactar durante varios años. Atendiendo las recomendaciones del doctor Jairo Osorio, la Secretaría de Salud Municipal hará un análisis del comportamiento del ciclo de lactancia materna en la red pública para tomar acciones. Pero si de aquí no pasamos a la acción, pues no estamos haciendo nada. Y lo segundo es claro, mirar en la casuística qué es lo que nos quedan como casos complicados para poderlos empezar a manejar. Yo pensaría que más que especialistas, es poder validar cuáles son esos casos para lograr direccionarlos y remitirlos a donde corresponda, a un nivel superior si acá no lo tenemos, y poderle ayudar a esa madre. Pero acá tiene que haber un compromiso, no solamente del Sistema General de Seguridad Social, sino de cada una de las madres gestantes que están en nuestros programas. Ciclo de conferencias continuarán la próxima semana. Y continuamos con la segunda actividad que es el día martes en el SENA que es dirigido a la comunidad en general. Madres FAMI, madres educadoras, todo lo que tenga que ver con personas que trabajen con el tema de lactancia materna y madres gestantes. La actividad se llevará a cabo el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en el Auditorio del SENA. Luego de un seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, la CBC le otorgó el permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas al horno crematorio de Buga, situado al interior del cementerio local. Dentro de los requerimientos para el otorgamiento, el permiso sobresale en la instalación de un equipo de monitoreo continuo de gases o analizador de gases y recalcular la altura de la chimenea. La vigencia del permiso inicialmente es de 5 años. Este domingo 24 de agosto se cumplirá en Buga el primer trial running que partirá desde el sector del derrumbado. El trial running contará con dos rutas, una para novatos de 7 kilómetros y la de 15 kilómetros para los más experimentados. Lo vamos a hacer en la ruta del derrumbado a la Virgen, luego la Hernia y la Hernia volvemos a retornar al puente del derrumbado. Son dos rutas, 7 kilómetros y 15 kilómetros. Al evento confirmaron competidores de diferentes municipios de Valle y de otros departamentos. Vamos a tener premiación, vamos a tener bastantes participantes. Hay 2.600 invitados, hasta el momento nos han confirmado 350. Son participantes que vienen desde Bogotá, Medellín, Popayán, Cali, Tuluá, Andalucía. Muchas partes de Colombia vienen a apoyarnos. Para los interesados, inscripciones se diligencian en la carrera 17 número 326 o para mayor información se pueden comunicar al 321-782-4628 o al 315-315-1986. Igual está dirigido a todo tipo de público, las personas que quieran competir lo pueden hacer, no hay ningún problema. Es para todas las personas, pueden irse con sus hijos, con sus mascotas y es un deporte y es una aventura muy bonita. El primer trial running se cumplirá este domingo 24 de agosto. Es hora de destacar la noticia más importante de la semana. No paran los atentados contra la cuenca del río Guadalajara. El último puente festivo fueron incautados por la policía 14 bultos de tierra de capote y abundante madera que iba a ser utilizada para laburar cercos. Mediante registro rutinario por parte de la policía de estación La Magdalena fueron hallados al interior de un bus escalera 14 bultos de tierra de capote. Su trato boscoso utilizado como abono iba a ser comercializado en Buga. Por eso la Policía Nacional está haciendo un trabajo supremamente ardo, intenso, con diferentes planes operativos para capturar a estas mafias que desafortunadamente se están dedicando a dañar el medio ambiente. Horas más tarde, en el mismo puesto de control, fue incautado un cargamento importante de madera. Según expertos de la CBC, la especie talada corresponde a pino ciprés, elementos utilizados principalmente para levantar cercos. El oficial de la policía instó a la comunidad a denunciar. Y gracias a ellos se ha podido realizar todos estos operativos y la captura y judicialización de estos bandidos, gracias al apoyo, no solamente de los medios de comunicación, de la administración municipal, sino de la comunidad. Decirle a la ciudadanía que es importante que nos denuncien. Cualquier vehículo que ustedes observen que vaya con madera, con fauna, con tierra de capote, por favor, infórmenos. Debido a que los depredadores están fuera de control y donde la presencia de los organismos de seguridad del Estado, como el Ejército, es mínima, el alcalde, John Harold Suárez Vargas, propuso. Pero si tiene permiso, que creemos que no debe ser legal, pero si es legal, debe ser compulsada esa copia a la procuradora agraria o la procuradora ambiental para verificar cuál fue la razón para que una persona, un funcionario de cualquier entidad, llámese CBC o cualquiera parecida, dé autorización para deforestar nuestra cuenca. En julio, se decomisaron tres importantes cargamentos de madera donde fueron halladas cepas de especies en vía de extinción, seis personas capturadas, las cuales recobraron su libertad horas más tarde. En lo que va corrido de agosto, han sido recuperados varios kilos de tierra de capote, transportado en un vehículo de servicio público e inmovilizados, dos camiones cargados con madera. Que sepan estos delincuentes que nosotros en toda la cordillera tenemos mucha comunidad que nos está colaborando, allá tenemos ojos y oídos, todos los campesinos del sector oriental montañoso alto son nuestros amigos y están denunciando estos delitos porque ellos hoy saben el valor del ecosistema en este municipio. Entonces, que sepan que allá estamos llenos de ojos y de oídos, que ellos no están actuando solos, están en compañía de las autoridades y nosotros los estamos respaldando. Ni más faltaba que cuatro o diez sinvergüenzas vengan a acabar con el ecosistema del municipio. Para ellos, todo el peso de la ley. El gobierno local gestiona con la Fiscalía General de la Nación talleres informativos para unificar criterios a la hora de judicializar a los responsables de la deforestación de la cuenca del río Guadalajara. El noticiero dialogó esta semana con la ponente del proyecto de acuerdo que pretende exonerar al operador de los desayunos escolares de impuestos municipales, como la estampilla ProUnivalle, ProCultura, ProCentro de Bienestar del Anciano y Soletaza del Deporte. A pesar de no haber un buen ambiente, ponencia será presentada positiva. Alba Estela Anacona explicó los motivos que obligaron a presentar la ponencia positiva ante los demás miembros de la Corporación Consejo Municipal. Yo en ese momento estoy presentando una ponencia positiva porque considero que se va a beneficiar el gran grueso de nuestros niños. Mire, si al contratista o al que hace el convenio no se le retiene, este recurso importante se va a convertir en más alimentación, más raciones para nuestros estudiantes. Acuerden que con la Ciudad de las Educativas vamos a les desayuno y almuerzo y requerimos recursos importantes que la administración de pronto está en dificultades de allegarlos. Tomando como ejemplo los recaudos por concepto de sobretasa al deporte, estarían por el orden de los 50 millones de pesos. Propuesta se puede hundir. El ambiente está un poquito complicado dentro del seno del consejo, por lo que ello representa ingresos, sobre todo en la sobretasa al deporte, que tú sabes que es el 3% de la contratación. Tanto en Pro Ancianos como Pro Univalle y Pro Cultura es el 1% de los contratos, ¿cierto? En el caso de la estampilla Pro Cultura es solamente sobre los contratos de calidad que para este caso aplicaría. De aprobarse la exoneración aplicaría en 2015, explicó. Al contratista actual no le aplicaría, solamente no. Y ojo, tampoco estarían allí las interventorías que también vienen, es una cosa que también se paga allí, solamente el tema de alimentación escolar. La ponencia se radicó esta tarde. La comisión revisaría el proyecto de acuerdo el próximo jueves 21 de agosto a las 10 de la mañana. La inseguridad se paseó el puente festivo por los lados de la notaría segunda. Dos sujetos ingresaron tranquilamente al despacho del doctor Alberto Villalobos, hurtando elementos de valor como joyas, dinero en efectivo y un botero. Las pérdidas superan los 50 millones de pesos. Aprovechando el puente festivo, estos dos sujetos ingresaron a la notaría segunda por la puerta principal, utilizando una llave maestra para no levantar sospechas. Al interior violentaron el despacho del doctor Alberto Villalobos. Los delincuentes se apropiaron de elementos que superan los 50 millones de pesos. Habían violentado la puerta, la caja fuerte, se robaron unas obras de arte, una escultura, más de 30 millones de pesos que había en la caja fuerte y otros objetos personales que había en el escritorio y de valor. La persona a cargo de abrir la notaría el martes notó la ausencia de algunos elementos y la puerta del despacho del doctor Villalobos entra abierta. Las cámaras de seguridad captaron cómo los delincuentes tranquilamente cometían el ilícito. Eso fue muy sorprendente y aterrador. Todo quedó en los videos, todo quedó grabado de manera fría como entraron. Y ya inmediatamente le dimos informe a las autoridades competentes, las que ya están investigando cómo sucedió y las personas que puedan estar vinculadas a este acto delictivo. Las autoridades no descartan la participación de desempleados de la notaría segunda. Los primeros cotejos judiciales dan cuenta que los delincuentes sabían dónde hallar los elementos de valor. La verdad es que no se robaron ninguna escritura, nada del protocolo, nada del registro civil. Solamente asaltaron mi despacho, lo violentaron y la caja de la notaría, que también se la llevaron toda. Con videos de seguridad, la policía trata de identificar a los sujetos que ingresaron en dos ocasiones a la notaría. La última noticia para destacar esta semana, Buga es el único municipio de Valle que hace parte del desarrollo de un modelo prototipo que permite hacer seguimiento a la vigilancia y evaluaciones de las acciones de promoción y prevención en dengue. Este es un proyecto que es financiado por el Sistema Nacional de Regalías, el Sistema de Tigencia, Tecnología e Innovación, es el primer proyecto en salud. Este es un proyecto que retoma un proyecto inicial que hicimos en Buga en el 2008 por dengue, donde aprendimos muchas de las limitantes que tenemos, pero también hubo mucho conocimiento que podíamos hacer acciones para disminuir el impacto del dengue. La idea es generar una herramienta a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones que le permitan al municipio conocer las diferentes variables para la toma de decisiones. El modelo es una herramienta para las secretarías, las secretarías todas, secretarías de salud, de educación, de medio ambiente, para que ellas puedan entender mejor este mosquito, cómo su comportamiento, cuáles son los niveles de riesgo y poder diseñar estrategias más enfocadas a cada comunidad. Y si la estrategia es educativa, pues ustedes saben que no es lo mismo para la comuna 3 o para la comuna 1 o para el barrio 1 o el barrio 2, la misma estrategia educativa porque el comportamiento es muy diferente. Pero este modelo nos permitirá identificar cómo yo trabajo con este barrio o cómo yo trabajo con este barrio y cuáles son variables de riesgo. Es una herramienta que esperamos permita a las personas en Búgala, sobre todo al gobierno local y a los líderes comunitarios, tomar decisiones y acción frente al dengue y otras enfermedades. El proyecto es liderado por el departamento de Santander, donde participan Casanare y el Valle del Cauca. Durante el segundo semestre se trabajará en la caracterización de los municipios, identificando los niveles de riesgo. Para 2015, direccionar las estrategias según el comportamiento de la población para reducir los niveles de contagio del dengue. La inversión será de 9 mil millones de pesos. El siguiente es un servicio social. Se extraviaron los documentos de identidad del señor Libardo Casas Gil. Excelente gratificación a quien los tenga, llamando a los teléfonos 316-253-4308 o 315-667-4479. En las últimas horas, la Policía Nacional frustró un robo en el municipio de Yotocovalle. Cuatro personas armadas y encapuchadas arribaron a las delicias, donde procedieron a intimidar con armas de fuego a los residentes del sector con el propósito de hurtar dinero. Elementos de la tienda, avaluadas en 5 millones de pesos, una vez consumado el hecho, huyeron. Dado el aviso de la comunidad reaccionando, las unidades policiales, realizando el cierre de las vías rurales, se logró ubicar e interceptar a los sujetos en la vereda La Unión del municipio Calima-Darié, produciéndose un intercambio de disparos entre los delincuentes y uniformados. Tenemos la oportunidad, después de un asalto a una finca y a una tienda, al igual que un vehículo que se hurtaron, cuatro personas, al parecer fuertemente armadas, emprenden la huida y en el plan cierren del sector de Yotocovalle y el Calima-Darié, un cuadrante tiene la oportunidad de interceptar a estos delincuentes, una moto y un vehículo, y hay un enfrentamiento a bala donde muere uno de los delincuentes, se captura otro de los delincuentes y se recuperan todos los elementos. Con sorpresa encontramos, dentro de los elementos que lleva el carro, dos fusiles estilo AK-47, los cuales establecemos que eran de juguete y era con lo que venían amedrantando toda esta región de Las Delicias en el municipio de Yotocovalle. Hasta aquí la presente emisión de Noticias. Nos vemos el lunes con más información. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.